¡Suscríbete! Y como en el capítulo anterior no, perdón, en la primera vuelta no disparamos a Chloe, esta vez le disparamos. Entonces, Hank se mosqueó y Kansky respondió nuestra pregunta. Lo que pasa es que elegimos mal la pregunta. Le preguntamos sobre R9 y Kansky no sabe quién es. Así que realmente nos quedamos igual que estábamos. Luego estuvimos con Marcus haciendo la marcha de la libertad. Bueno, al principio del todo fuimos con Marcus a las tiendas a intentar liberar a los androides, pero se nos olvidó, se me olvidó desactivar la alarma y no pudimos liberarlos. Y bueno, pues al final del capítulo anterior hicimos la marcha de la libertad sanguinaria, porque fue muy violento el final, en plan ahí divergentes contra policías y bueno, ganamos. Pero ganamos esa batalla, pero no la guerra. Y estaba ahí pensando. Y nada, vamos a continuar, no me enrollo más. Habla con Amanda. Están las cosas bastante interesantes ahora con las decisiones que he estado tomando. Amanda, a ver, ¿dónde estás? Vale, por allí está. Bueno, sí, vamos por aquí y bajamos ahora por la cosa esta. Hola, Amanda. Mira, nos está mirando. Supuestamente tiene que estar orgullosa de nosotros, no estamos mostrando nada de divergencia. Amanda, ¿nos ponemos a jugar al ajedrez? Hostia, sería curioso, ¿eh? Máquina contra máquina jugando al ajedrez. ¿Quién ganaría? Después de lo que ha pasado hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas se están alzando contra sus dueños. La única opción de los humanos es destruirlas. No descubrí nada en casa de Kamsky. Creía que RA9 era la clave de todo, pero... me equivoqué. Vi una foto de Amanda en la casa de Kamsky. Era su profesora. Cuando Kamsky me diseñó, quería una interfaz que tuviera un aspecto familiar. Por eso eligió a su antigua tutora. ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué Kamsky dejó Cyberlife? ¿Qué pasó? Eso es agua pasada, Connor. No tiene nada que ver con tu investigación. Usted no me contó todo sobre los divergentes, ¿verdad? Tu misión es buscar respuestas, Connor. No hacer preguntas. ¿Has notado algo inusual en ti últimamente? ¿Alguna duda o conflicto? ¿Sientes algo por esos divergentes? ¿O por el teniente Anderson? No sé a qué se refiere. Yo no siento nada. Ya lo sabe. Claro, ¿cómo va a ser afectado si hemos disparado a Chloe? Si no logramos disparado... El FBI se hace cargo. ¿Qué? Pero si tenemos una pista. Sí, tenemos más tiempo, seguro que... Hank, no lo entiendes. No es una investigación cualquiera. Es una guerra civil, joder. Ya no está en nuestras manos. Se trata de la seguridad nacional. Venga, joder. No puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca. Siempre dices que no soportas a los androides. Por Dios, Hank, aclárate. Pensaba que esto te alegraría. Estamos a nada de cerrar el caso. Sé que podemos resolverlo. Por Dios, Jeffrey, ¿no puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer. Vuelves a homicidios y el androide vuelve a Cyberlife. Lo siento, Hank, pero se acabó. Hank, ¿qué haces? Algo que debí hacer hace mucho. A ver, tómate unos días para pensarlo. No hay prisa. Lo tengo bien pensado. Estoy harto de bobadas. Nada me retiene aquí. Ni este caso, ni mi compañero. No pinto nada en este sitio. Creo que la otra vez no dejaba. Crea una distracción. Vale. La otra vez no dejaba. No dimitía. Acaba de dimitir Hank. Porque no le retiene nada aquí. O sea, la otra vez lo que le retuvo fue su relación con Connor. Como la teníamos bastante buena, pues no dimitió. Y de hecho fue Hank el que creó la distracción para que nosotros pudiéramos ir a la sala de pruebas. Y ahora tenemos que buscar algo que cree esa distracción que no puede hacer Hank. ¿Cómo cambian las cosas? Vale. Hank, ¿por qué me abandonas? No te vayas, Hank. Te queremos, Hank. Hemos sido un poquillo fríos y tal, pero te queremos. Oh. Oh, nuestro amigo. Por cierto, dame un segundo. Me estoy notando la alergia. Vale, pues... Vamos aquí a liberar a nuestro amigo. Supongo que será algo de eso. Eres libre. Está flipándolo, ¿eh? Tengo órdenes, ¿sabes? Perfecto. El prisionero, cogezlo. ¡No! ¡Qué grande prisionero! Me cae bien, me cae bien. Vale, lo tengo. Dios. Le ha dejado la nariz. Era por aquí. Ah, ostras. Es que la otra vez... Hank nos daba su tarjeta para entrar en la sala. Esta vez necesitamos una tarjeta. El cabrón me ha dado de lleno. Dame dos minutos. Vale. Ah, vale. Que la ha dejado Hank aquí en la tarjeta. O sea que igualmente tenemos que entrar con la tarjeta de Hank. Dios, me estoy notando la alergia. Hoy va a ser un día chungo de grabación, ¿eh? Voy a aguantar lo máximo posible aquí como una campeona. Hasta que no pueda más y tenga que hacer otro recorte. Me gustaba más cuando Hank nos daba la tarjeta, creaba la distracción, aunque le hayan pegado. Así muy gracioso. Te estoy hablando a ti, idiota. ¿A dónde vas? No queremos imbéciles de plástico. No te lo han dicho. Me han ordenado que regrese a Cyberlife. Registraré las pruebas que están en mi posesión y me iré de inmediato. Bien. Ten cuidado al salir. Los androides tienden a incendiarse un poco últimamente. Madre mía. Anda, vete a pasear. Vete a pasearte. Vete con el Perkins ese, que sois los dos igual. Ahora vamos, Connor. Lo bueno es que ya sabemos cómo investigar todo, aunque igual tenemos pruebas diferentes, ¿sabéis? Porque... Como hemos hecho las cosas diferentes... A ver, así. La contraseña de Hank. ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? Puta contraseña. Obviamente. Oh, ahora tenemos más, ¿eh? Que tenemos a la Tracy. Eso no me acordaba. Y tenemos más pruebas y todo. Tenemos esto lleno. Vale, dame un segundo. La alergia otra vez. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Debo darme prisa. Tengo curiosidad por interrogar a las Tracy. Las dos Tracy's del Club Edén se dirigían a Hanko. Sabían cómo llegar allí. 67.55. Ah, claro. Como lo cogimos tan bien... Claro, es que la otra vez nos faltaba este, nos faltaban las dos Tracy's. Yo creo que el de la Tracy lo va a tener la otra Tracy, ¿a que sí? Esta tiene la reactivación imposible, ¿eh? 67.55. Lo tiene ella, creo. 67.55, sí. Vale, vamos a ponérselo a esta. No creo que le guste verla así. Te recuerdo. Podríamos haber escapado. Ser libres. Pero nos mataste. Desconéctame. Prefiero estar muerta que vivir sin ella. Intenta engañarla. Vale, como hicimos con... Ostras, pues podemos... A ver este. 91.64. Mira, vamos a cogérselo a él. Podemos engañarla a ella en vez de... Al de la cocina, como hicimos la otra vez. Así vemos cómo sería con otra persona. Está este muy mal, ¿eh? Rupert está demasiado dañado para hablar. Busca otras pruebas relacionadas. Vale, genial. Vale, este la otra vez tampoco nos dejaba... Este era el que nos decía... Lo de Jerico. No. No. Vale, lo que vamos a hacer es investigar esto, es que en verdad no sabemos nada de eso porque le preguntamos al otro pero no... ¿Pista de qué? Esa no la encontré yo la otra vez. No lo creemos, estamos vivos y exigimos libertad. Marcos, ¿dónde te escondes? En verdad esto... Claro, eso es lo malo, eso sí que lo cogimos la otra vez. Pero me da la sensación de que tenemos... nos ha faltado eso, pero tenemos esto más lleno, ¿eh? Y de aquí ya no se puede coger nada. Vale, pues... Se necesita una clave de descifrado. Escanear memoria, vale. Oh, qué guay. Has descargado la clave de... Wow, wow, wow. Mola, mola, mola. Que esto la otra vez no pudimos hacerlo. Vale, vale, vale. Vamos a ver el diario. ¿Tengo curiosidad? Escanear. Página siguiente... Ay, no he podido leer lo que ponía. Los pájaros son mis amigos. A los pájaros les gusta estar conmigo, me protege, me dan confianza, los miro y siento paz. El androide que conocí hoy me habló de Jericó. Dice que allí nuestra gente es libre. Me dijo que fuera a la estación de metro de Fern... 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 ...y que buscase los muellas antiguos. Un viejo carrero llamado Jericó. Me gustan demasiado los pájaros para ir a Jericó, pero si tengo que vivir allí es donde iré. Bien, lo hemos encontrado. Nooo, quería hablar con la Tracy. Parece que alguien ha estado husmeando por aquí. Mierda. ¡Dad la alarma! ¡Rápido! ¿Y Connor? Porque la otra vez tuvimos que... Ostras, qué rápido ha sido Connor. La otra vez tuvimos que enfrentarnos a él. O sea, hubo ahí un pequeño forcejeo y escapamos. Oye, me ha molado, ¿eh? Me ha molado esta parte con lo de descifrar el diario, que al final el diario nos llevaba a Jericó, que es lo mismo que nos decía el otro divergente, pero no sé, mola haberlo descubierto de otra forma. O sea, que hay varias formas de descubrir la ubicación de Jericó. Vale, última oportunidad, Connor. Vale, voy a hacer otra... Sí, voy a hacer otra breve pausa, porque es que hoy estoy fatal de la alergia. A mí me estoy notando bastante mal. Ahora cuando cargue pueda pausar. De hecho, me noto ahí como se me cae el moquillo, como está ahí a punto. Ay, Dios mío. Es lo que tiene la alergia. A ver si carga ya. Joder, qué lento está hoy. Vale. Bueno, pues parece que vamos con Kara, con Alice y sin Lucer. Me da mucha penilla no tener a Lucer. Joder. Han hecho redadas por toda la ciudad. Con lo bueno que era Lucer. Todos están nerviosos después de lo de ayer. Todo saldrá bien. Ya casi hemos llegado. No podemos hablar con Alice ni nada. Jo, ahí debería estar Lucer. Bueno, siempre estará en nuestros corazones. Creo que no se puede hacer mal, ¿verdad? Es que molaría que me diera la opción de hablar con... con Alice. Ahora, pues fuera música. Vale, tenemos que cambiar el canal. Vale, es que tenemos que hacer eso para... para que hubiera un poquito de... de interacción. Un poco más allá hay un carguero de gran tamaño que se llama Jerico. Cuando lleguéis busca a Marcus os ayudará. El último autobús para la frontera sale a medianoche. Tenéis que cogerlo sin falta. Al otro lado estaréis a salvo. No es mucho. Pero es un comienzo. Mi hermano vive en Ontario. Ya tiene sus señas. Podrá esconderos hasta que se calmen las cosas. Eres una niña muy valiente, Alice. Te mereces ser feliz. Gracias por todo, Rose. Avísame cuando lleguéis, ¿de acuerdo? Y sed prudentes. Vamos. Qué grande, Rose. Vamos, Alice. Localista Jerico. Hay que coger un autobús. Pues nada. Vamos para allá. Adiós, Rose. Nos volveremos a ver más tarde. Creo que era por ahí, ¿no? Sí, porque ella se ha ido para allá. Sí, es por aquí, entonces. Tengo curiosidad por saber qué hubiera pasado si no localizamos la ubicación con Connor. Busca Jerico. Que podría haberlo hecho. Podría haber fallado. Haber dejado que pasar el tiempo y no haber... encontrado las pistas. Pero es que... Quiero llegar a Jerico simplemente para ese momento en el que están Marcus y está Connor y en vez de elegir ser divergente elegí ser máquina. Seguir siendo una máquina. Básicamente por eso no he fallado. Porque podría haber dejado correr el tiempo y no haber encontrado la localización de Jerico. También me imagino que Connor habría quedado ya un poquito ahí apartado, ¿no? Porque si no encuentra Jerico y ahora ya todo se va a desarrollar más o menos por aquí. Bueno, todo. Al menos un buen... un buen tramo de lo que queda. El país está completamente paralizado. Se están cerrando escuelas y hospitales, cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecina. Y lo que quizá nos preocupe más... Las puertas albatas han perdido a 12 años de un defectivo y que están formados por androides especializados. Las situaciones... Busca un lugar cálido para Alice. Sí, eso como la otra vez. ¿Podemos hacer...? No. No, no. Ahí no podemos entrar. Eso es un poco... No, no, no. Pero... Siguieron... Las policías, eh. Los mataron. Ostras, y ahora no tenemos a... a Luther para que nos diga que Alice... no es humana. Contrarización de todos los... Los militares... Las fuerzas estadounidenses del ántico han tenido que retirarse y dejar... ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en dos horas de la otra punta de la ciudad. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. ¿Estarás bien? Uh... Busca al líder de los divergentes. Aquí entra nuestro amigo Connor. ¿Podemos hacer algo aquí? No, mira. Ahora... ¿Os acordáis que no estaban...? ¿O sí que podemos pasar? No. Es que están por en medio. Antes no estaban por en medio. No podemos pasar a ninguna. Uh... No llamen la atención de nadie. Claro. ¿Os acordáis que...? Uff... Cara nos vio. Nos vimos cara a cara. Cuando la perseguimos. Desde la casa abandonada. Las fuerzas armadas han vendido a dos tercios de esos efectivos. Que están formados por androides especializados. La situación es extremadamente alarmante. Vale, pues... Cara sigue ahí. Pero por esa escalera no podemos subir. Vale, vamos a subir por esa escalera entonces. Que esa zorra cuidaba de mis hijos. Pero... Siguieron a los policías y... Los mataron. Esas máquinas son monstruos. Monstruos, lo juro. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los modelos militares... Cara sigue ahí, ¿verdad? Es que ya no la veo. Y dejar vía libre al ejército ruso. Uh... Esta revista creo que no la vi la otra vez. Caos en Detroit. Se destruirá a todos los androides como medida de prevención. El mundo ha vuelto los ojos hacia Detroit. Los disturbios causados por los androides han alcanzado un nuevo hito tras la reciente manifestación en una plaza pública de Detroit. La presidenta Warren ha reaccionado con contundencia anunciando una retirada masiva de los androides en circulación. Que serán entregados a las autoridades y llevados a centros para ser desmontados. Las agencias de seguridad se han hecho eco del llamamiento de Warren a la calma en este momento crítico haciendo hincapié en que la divergencia, término que se aplica a las máquinas descontroladas y violentas, afecta solo a un porcentaje muy pequeño de androides. Pero entre la declaración del toque de queda a nivel nacional y la presencia de las fuerzas armadas en las calles, a la población les resulta difícil mantener la tranquilidad. Un portavoz de American Liberty Press ha descrito la situación como de totalitaria y ha afirmado que los Estados Unidos de Warren están empezando a parecerse a ese tipo de candidaturas, a ese tipo de dictaduras militares a las que la presidenta dice oponerse. El país está completamente paralizado. Terror androides en Detroit. Miles de androides atacan a civiles. Ah... No, tío. Ahora sí. Otra plaza de Detroit se ha asumido en el caos a manos de androides violentos. Las máquinas se concentraron en gran número en las... En las... Uf, es que... Voy a quitarme el volumen porque estoy escuchando hablar de fondo y estoy intentando leer y... Me desconcentra muchísimo. Las máquinas se concentraron en gran número en las afueras de un centro comercial antes de ocupar la plaza de San John y sembrar el terror entre civiles inocentes con amenazas de violencia. Según un testigo Kularak, el que parecía ser su líder, amenazó a un agente de policía. La policía, reacia disparar en un lugar tan un concurrido, se vio obligada finalmente a abrir fuego. Varios testigos afirman que la policía luchó heroicamente y arriesgó su integridad física para salvar a los ciudadanos de Detroit de las máquinas rabiosas. Un agente en concreto destacó por su actuación al tratar de detener a los androides que se dirigían a la plaza. La presidenta Warren está interesándose personalmente por la situación y ha tachado las acciones de los androides de salvajismo desterbrado. Se espera la intervención de las autoridades federales. Me habría gustado leer esta revista en la primera vuelta para saber qué hubiera escrito porque supuestamente esta revista es reciente. Y como esta vez hemos ido por la vía violenta, nos ponen ahí de lo peor, o sea, es normal. Pero la otra vez, como fuimos por la vía pacífica, me habría gustado leerla, pero es que no la vi. Vale, podemos subir. ¡Oh, cómo mola! No se puede hacer nada más por ahí, ¿no? Oye, si me acercara a Alice, ¿qué pasaría? ¿Puedo interactuar con ella o algo? No, vale, entonces nos vamos. Vamos a subir por aquí. Uf. No me lo esperaba porque como nos cogían la otra escalera... Te buscas a ti mismo. ¡Nos ha visto! ¿No? Creía que nos había visto, pero no es que hemos cambiado de... Es que tiene la voz de Todd, pero Todd está muerto, en teoría. No vea a Connor. ¿Tras la crisis androide? ¿Eres Marcus? Estoy con una niña. Un autobús cruza la frontera en menos de dos horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Le diré que os los dé. Gracias. Has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? ¿Secreto en tabla amistad? Voy a decir secreto. Es una larga historia. Es que la otra vez le dije que la protegería con mi vida. Uf, es que no quiero encontrarme con Connor. Es que como con Connor estaba subiendo por esa escalera. Pues nada, voy a dar toda la vuelta. Quiero dejarle vía libre a Connor. Estaría guay también. Sería interesante saber qué pasa si le pillamos. Pero ya os digo, es que... Ese momento entre... O sea, que están solos Marcus y Connor. Y elegimos ser divergentes. Y ahora quiero ver qué pasa si elegimos seguir siendo máquinas. Porque me imagino que a lo mejor hasta podemos cargarnos a Marcus ahí en ese momento. No sé. Espérate, Alice estaba por aquí. Y si pasamos de esa niña... No, no, no se puede pasar de esa niña. En plan de no descubrir que Alice... No, no, no se puede pasar de esa niña. ¡No, no, no! Ella quería una madre Y tú una niña Os necesitabais la una a la otra Al final, ¿qué más da? ¿La quieres menos ahora que sabes que es como nosotros? Quizá sea eso lo que significa estar vivo Olvidarnos de quiénes somos para convertirnos en lo que alguien necesita que sea Ella te quiere Te quiere más que a nada en el mundo Se convirtió en lo que tú querías que fuese Por amor a ti Esto más o menos nos lo decía Luzer la otra vez Vale, pues no vamos a hablar con nuestra Alice De verdad Podríamos ser un poco más frías Porque la otra vez fuimos cariñosas con Alice En plan... No pasa nada, no me importa que seas una divergente Como una máquina, como yo Vamos a hacer un poco más fría Cara, pasa algo malo Ay, me da penilla a Alice Pero era para ver qué pasaba A mí me gusta más la opción del abrazo, ¿eh? Ya sabéis que a mí los abrazos me encantan Siempre estoy dando abrazos en los juegos Pero no, quería ver qué pasaba Yo pensaba que le iba a contestar algo, ¿no? Simplemente que iba a mirar para otro lado Uh, Jericho líder Aquí cuando se queda solo Marcus es cuando llega Connor Nos falta Simon aquí Acababan los biocomponentes y la sangre azul Los heridos se apagan y no podemos hacer nada Los humanos se hacen redadas en las grandes ciudades Y destruyen a los androides en campos Tenemos la culpa Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado No podíamos seguir sufriendo en silencio Nos mataban Nada puede justificar eso Era una marcha pacífica y tú decidiste atacar Ahora hay cientos de humanos y androides muertos Tienes lo que has sembrado Tienes razón Puede que la ira me haya nublado el juicio Pero lo que he hecho ha sido por nuestro pueblo Esto no nos lleva a nada Tienes razón Lo que importa es qué hacemos ahora Marcus Diálogo Confrontación Sigue escondido Uf, no sé qué elegir Y si elegimos seguir escondidos en Jericho Obviamente no puede ser Porque va a llegar Perkins Confrontación El diálogo no, ese descartado Confrontación es ir a por ellos Vamos a atacarles Ah, es que soy escondido Nos vamos a trincherar aquí Nos esconderemos hasta que haya que reanudar la lucha No podemos escondernos en Jericho para siempre Hay que detener ya la masacre o seremos los siguientes Estando vivos tendremos oportunidad de cambiar las cosas Marcus tiene razón De agua no va a durar mucho No podemos hacer nada ¿Es esto con lo que soñábamos? No pueden parar lo que hemos empezado Desde que estás aquí nos das esperanza Me has dado esperanza Hoy Un divergente que llegó a Jericho Contó que había robado un camión con cobalto radiactivo Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit Y que lo podía hacer explotar Conseguí que no lo hiciera Y que me diera el detonador Una bomba sucia No podemos perder esta guerra Marcus Si los humanos nos vencen Desapareceremos para siempre Esta puede ser nuestra única oportunidad Si las cosas van mal La otra vez nos negamos a coger Espero que no tengamos que usarla El aparato Esta vez lo vamos a coger Pase lo que pase mañana Quiero que sepas que me alegro De verte conocida Que bonito Y Connor por ahí seguro que está mirándolo todo Porque en cuanto se queda solo Aprovecha para entrar Así que tiene que estar espiando Espiando todo Me voy con los demás Cuídate Marcus No quiero perderte Si es que North en el fondo Tiene su corazoncito Lo que pasa que Tiene un poco Bastante De ganas de venganza Pero bueno Hay que ir con Connor ya Míralo ahí Camuflado Bien hecho Connor Lograste encontrar Jericho Y localizar a su líder Ahora encárgate de Marcus Lo necesitamos vivo Madre mía este momento Madre mía este momento Madre mía Detén a Marcus Me han ordenado Que te lleve con vida Dame un segundo Lo siento Pero no dudaré En dispararte Si me obligas a ello ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros No puedes traicionar A tu gente Te vienes conmigo Eres Connor ¿verdad? El famoso cazador De divergentes Pues Enhorabuena Ya has encontrado Lo que buscabas Nuestra causa es justa Y somos más De lo que ellos cuentan Solo queremos vivir En libertad Ya está bien Nunca te has preguntado Quien eres de verdad ¿Eres una máquina Que ejecuta un programa O un ser vivo Capaz de razonar? Creo que ha llegado El momento De que te hagas Esa pregunta Únete Ven con tu pueblo Eres uno de nosotros Escucha a tu conciencia Es hora de decidir Buen intento Pero no Os dais cuenta Que no teníamos Desbloqueado Como hemos elegido Muchas opciones Frías Y de máquina No teníamos Desbloqueado Lo de poder ser divergente O sea que Aunque hubiera querido Ser divergente No nos dejaba el juego Soy un divergente Vale Y ahora en la pelea ¿Con quién estoy? Cierta Ah vale Y creía que iban A forcejear Ahí con Hijo mío Con Con el cariño Que te tenía En la primera ronda De juego Y en esta ronda Lo repelente Que se me hace Siendo una máquina Corred Hay que salir de aquí Corred No hace gracia Porque lo dice en plural Como si No sé si yo era ahí Pero El ser ya no está Pasado Resuelto Vamos Atención Venda avanza Sobre su posición Y vaya Yo creía que iban a pelear Con Ori y Marcus El pasillo Por aquí Vamos para allá Vamos a intentar huir Vale 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 Corre 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 Vale no era por ahí Vienen por todos lados Los nuestros están en la bodega Los van a masacrar ¿Vuela Jerico? Tenemos que volar Jerico Si el barco se hunde Evacuarán Y la gente podrá escapar No lo vas a conseguir Los explosivos están abajo En la bodega Y hay muchos soldados No ayuda a los demás Que rabia He elegido lo mismo Que la otra vez Pero porque me he puesto En plan Que elijo Que elijo Vale dame un segundo Dios es que Estoy jugando también Muy incómoda Porque no para de darme La alergia Y Que mal Bueno vamos a continuar Y a ver si me da Tregua Por lo menos hasta que acabe El capítulo Que no le queda mucho Che Que rabia me da Podríamos haber elegido Helicóptero Pero no sé Es que ha sido Ya os digo que Entre la alergia Y tal Estoy un poco jugando Ya esta parte Un poco Incomoda Salva a nuestro pueblo Bueno Para allá Lo que vamos a hacer Esta vez es Pasar de los divergentes En vez de ayudarlos Como hicimos En la primera ronda Es que da su líder Pues mira Lo tienes ahí Precisamente Que guay Conor Neutraliza Vale Tenemos que Vale 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 Tenemos que buscar Para marcus Descómbete Vale La otra vez La dejamos fuera Vamos a abrirle No Le he dado Le he dado Le he dado Creo que La mataban Igual Escusa de Perkins Trabajo con El agente Perkins Tienes suerte Un segundo más Y te habría disparado Mejor vuelve A cubierta Y déjanos Hacer Nuestro trabajo Exacto Es Justo Lo que voy Me encantaría Me encantaría Encontrar a marcus Con Conor Pero no sé Si va a volver O sea Si le va a hacer caso A uno de estos O no Vamos Vamos Por favor No nos guarden Venga Rosillas Vamos No disparen Hemos hecho nada malo Uy que pena Pero es que Como la otra vez Intervine Es aquí ¿No? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí El equipo Gan más corto Tango ¡Alto! ¡Como mola! Ahora venga Escalera ¿Para quién quiere escaleras? ¿Quién usa las escaleras? ¡Ojo! ¡Aquí vienes! ¡No te muevas! ¡Nos retimos! ¡Nos retimos! ¡No disparen! ¿A eso era para bajar, no? ¿O sí hay que ir por aquí? Lo siento, amigos Vamos a intervenir Que es Josh Por aquí Por aquí ¡Deprisa! Busca a North Os veré luego ¡Una salida! ¡Estamos salvadas, Alice! Vamos a huir Vamos a huir A ver qué pasa ¡Cara! ¡Levántate! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Abaj! Vale, o sea que Tenemos que fingir que estamos Es que si no nos van a matar ¡Muy más! Si no fingimos que estamos muertas Sí, como que te va a hacer caso Mira Pues Alice Se está parpadeando, ¿eh? Venga Vámonos de aquí Deprisa Debemos irnos Mi misión es neutralizarte Y yo siempre cumplo mi misión Y mi misión Es salvar nuestra especie Solo uno va a tener éxito ¿Quién la va a coger? O sea, yo estoy muy... Yo estaba con Marcus Entonces Nos volveremos a ver Esto no ha acabado Adiós, Connor 2 Ahora vendrá Connor 3 Ay, madre Oye, pues me ha molado Me ha molado, ¿eh? Claro, la otra vez Como Connor estaba en nuestra parte ¡Marcus! Corre, corre ¡Marcus! Vamos a salvar a North Pero porque la quiero La quiero en la final Contacto, contacto Abrimos fuego Por allí ¡Vamos! Deprisa, rápido ¡Vamos! Es que si se deshacía todo De una forma Quiero elegir una opción Y no sé si necesito a North No lo sé No lo sé A lo mejor no la necesitamos Si no La habría dejado ahí Pero No sabemos si ya está Total, tampoco creo que cambie mucho Bueno, a ver Sí que cambia Porque no estaría con nosotros Pero Como esta vez no voy a tomar La decisión De besar a North Obediencia Que es la decisión Que tomé la otra vez En la recta final Que es por eso Por lo que La gente como que Se pone más a favor De los divergentes En plan Y pues tienen sentimientos Y tal No quiero coger esa opción Pero no sé si necesito a North Entonces por eso Por eso la quería salvar Pero bueno A pesar de que ¿Connor salta con él? ¿Con quién? Ah, vale, claro Conor no ha saltado con Marcus Porque Conor Está Conor 2 está muerto Y Y es máquina No es divergente Y Simon Porque le disparamos Lo matamos nosotros mismos Ay, jope Me da rabia no haber elegido Otra opción Hubiera elegido la de los helicópteros Pero Me he bloqueado ahí Y he elegido otra vez lo mismo Pero bueno La diferencia Lo que me ha molado es que La otra vez Fuimos con Marcus A la sala Para activar Las bombas Y esta vez Hemos ido Pero Con la intervención De De Conor Que eso me ha gustado Vale En el pasillo Con Marcus Marcus dispara a Conor Activa la cuenta atrás Eso no pasó La otra vez En la bodega Con Marcus A ver Y bueno Esta vez tampoco Hemos ayudado A los divergentes Encrucijada Con Marcus A ver Con Conor De vuelta En el camarote Del capitán Ah Vale El otro Sería Si no A lo mejor Si nos pillan Si cara Nos detecta Sería esa opción A lo mejor Vuelvete divergente No Esta vez Sigue siendo una máquina Es que de hecho No nos daba ni la opción De ser divergentes Persiga a Marcus Bodega Detenido por un soldado Cuarta de Perkins Nos podría haber disparado El soldado Si no nos cree Yo creo que sí El Conor Máquina ha sido destruido Cyberlife enviará Un nuevo Conor No pasa nada Siempre hay un nuevo Conor Pobrecillo Y a ver Con cara Lucer se ha sacrificado En tren de medianoche Uy Que pena Ah Esto a lo mejor Es si vemos a Conor ¿No? Camino erróneo Ah bueno Ha habido una vez Que he tomado un camino Que no era Pero bueno No ha pasado nada Ayuda a Lucer Esta vez No hemos podido Ayudar a Lucer Bueno pues Cara huye Si con cara En verdad Ha salido todo Más o menos bien Cara y Alice Han escapado de Jericó Bueno pues nada Hasta aquí Este capítulo Lo vamos a dejar ya Y El capítulo siguiente Seguramente sea el final ya Porque Lo que queda ya Es La recta final Y bueno pues Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Besito y hasta la próxima